En el tercer día del ciclo de conferencias, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán y la Red Jurídica de Universidades Públicas, se impartió a la conferencia la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, en la que el juez Ricardo Ruiz de Loyo Chávez detalló cuatro aspectos relevantes del proceso. El especialista mencionó los fundamentos y bases reglamentarias, apariencia del buen derecho y la ponderación con la afectación al interés social, la exposición de casos emblemáticos y las áreas de oportunidad. El amparo indirecto se promueve ante los juzgados de distrito, contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observación general, entre otros. La suspensión del acto reclamado es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce del amparo ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías. Hasta en tanto, se resuelve en definitiva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.